La diferencia entre Uruguay, Miami y Chile es que en Chile hay tormentas de nieve en El Paso, entonces muchos toman la precaución y dicen, a ver, muchos van en auto, las filas para cruzar entonces no es porque, no, viste, ya no es tan barato sigue siendo barato, y con un dólar a 15 pesos y monedita, con los precios de nuestra mercadería por la nube, la gente viaja, solo para comprar no, El Paso, descansa, disfruta, aprovecha el viaje y qué sé yo, es la culpa de los chilenos la culpa es del uruguayo o del estadounidense, no el tema es nuestro, vos te lo tenés que tampoco la culpa es del consumidor, ojo el consumidor va a buscar bueno, bonito y barato mejor precio, mejor servicio, mejor calidad y sale a buscar la mercadería al mundo y lo compras, nadie te puede, eso es libre mercado ahora, compitan viejo, pero acá tenemos el costo elevado viste la inflación, viste lo que pasa con... si, veo todo, siéntense desde las cámaras, en vez de hacer tanto low y a ver quién se queda con el sillón en las cámaras empresarias dedíquense, che, ¿qué estás generalizando? no, pero en una gran cantidad de instituciones se preocupan realmente por los socios y depende también del socio ¿qué querés que te diga? se tienen que sentar a una mesa, discutir llamen al funcionario de turno y de esa manera llamen a toda la cadena productiva productor, industrial comerciante los grandes comerciantes los pequeños y los medianos y póngase de acuerdo porque en el fondo lo que pierde son ustedes el consumidor va a seguir comprando no le compra Juan, le compra Pedro y si no es Pedro cruza la cordillera y lo va a comprar del otro lado honestamente es así ahora tenés excelentes hombres de negocio industria, comercio, servicios, etc que les va muy bien muy bien y no están haciendo nada raro lo que sí están haciendo es trabajando y me tienen hoy en vez de estar boludeando por la costa o en el country los tipos están metidos en su oficina con sus asesores a ver cómo van adelante y salen a matar el lunes salen con todo ese es un hombre de negocios y lo mismo hablo de los funcionarios vos fijate el tema educación convocaron el jueves para reuniones lunes a las 5 de la tarde ¿por qué no convocaron para el mismo jueves o el viernes? ah no, pará el fin de semana largo y hablo del funcionario ahora no del sindicalista estoy hablando del gobierno de la provincia que no los convocó convocarlos del jueves del viernes a las 7 de la mañana entonces el lunes los pibes iban a la escuela hay un problema acá de ponerse las pilas real para salir adelante tremendo en la Argentina que algunos aprovechamos porque me considero de los que laburamos a pesar de todo mientras uno descansa el otro labura quedate tranquilo mientras uno está quejándose acá con una banderita y el choripano sin choripano lo que sea en la 9 de julio hay otro que está pensando cómo seguir avanzando ahora ese otro mañana va a estar disfrutando del logro obtenido y el otro va a seguir ahí en la calle resentido por el que hizo y él no hizo ¿y qué querés que te diga? ahora los líderes estos fenómenos viste que lideran se suben al escenario y los bajan los otros esos ganan también quedate tranquilo la gilada es la que pierde es una realidad argentina que lamentablemente no sé si alguno la va a solucionar Fausto Espotorno es economista ¿cómo te va Fausto? buen día ¿qué tal Eduardo? ¿cómo andás? bueno vos como economista estás permanentemente en diálogo con hombres de negocios de todos los niveles etcétera y acá el que se queda quieto y se queda solo en la queja me parece que pierde ¿no? exactamente hay dos cosas claves en esto uno es es verdad que Argentina es un país muy caro es muy caro Argentina si vos agarras el ranking de impuestos sobre las empresas Argentina está número uno o número dos realmente porque el número uno son las comoros pero estás con una presión tributaria muy alta mucha regulación mucha regulación atrás me contó un empresario del sector chacinado hoy él necesita más permisos para cruzar una bombiola desde la segunda de la conurbana lo que necesitaba permisos para cruzar Alemania orientada a Alemania occidental en la época que estaba en el mundo de Berlín porque tenés un estado que ha que ha estado necesitando plata y poniendo restricciones y cada municipio te cobra su tasa por cruzar el municipio etcétera eso es un gran problema argentino bueno pero a ver porque es el gato que se muerde la cola porque a su vez tenés gasto que nadie quiera chicar porque no entonces tenés gente que se queja no labura cobra y del otro lado tenés este escenario que vos nos estás contando sí pero además de eso pero entonces ahora imagínate ese gran costo argentino que en Estados Unidos existimos y que es importantísimo a todo esto entonces cuando los empresarios le dicen al gobierno y el gobierno como no quiere recortar los gastos y por lo tanto no bajar así porque está bien para que no tengas ese sufrimiento te voy a proteger entonces le ponen la protección ¿está? y ahí tenés una economía también muy protegida el resultado de eso es que ahora que querés empezar a abrirte el mundo tenés unos costos muy altos y unos empresarios que no están acostumbrados a competir entonces hay que levantar todas esas capas y va a llevar tiempo va a llevar tiempo tampoco puede levantarlo un día para otro porque todas esas protecciones todos los beneficios que le dicen a los empresarios ojo a algunos empresarios no son todos ah bueno me gusta porque yo no creo que sean todos están los que les encanta la pecera llena de peces y pescar ahí adentro les encanta y a otros los motiva salir al medio del mar a pescar viste entonces la presa tiene más sabor exactamente hay empresarios que hay empresas y empresarios que vos lo ves conquistando el mundo pero te das cuenta que la estructura de Argentina es medio esa claro entonces fíjate que hay pocas grandes empresas argentinas al tamaño del PBI Argentina tiene menos grandes empresas son multinacionales las que tiene Chile es una economía mucho más chiquita Fausto a ver ya hace más de un año que se está hablando las inversiones del mundo las inversiones no llegan yo si soy un inversor en el mundo lo primero que pregunto ¿cuántos inversores locales tenés? y acá los inversores locales no están entonces están esperando que vengan los de afuera entonces yo de afuera pregunto pero si vos en casa no estás invirtiendo ¿por qué voy a invertir yo de afuera? mira hay inversiones no están la cosa es que cuando uno mira un poco las inversiones no tenés grandes inversiones en Argentina pero uno está viendo por ejemplo que lo que está creciendo es las inversiones en maquinaria de equipo y eso es típica inversión del pyme argentino ¿no? el señor que tiene el del campo que compra una máquina el fabricante de chocolates que compra una máquina nueva el fabricante de chorizo que compra una máquina nueva y se está invirtiendo en Argentina lo que pasa es que es chiquitaje ¿no? es chiquito no estamos viendo las grandes inversiones y yo aquí para el gobierno y para todo el mundo digo ojo que está dando de llegar esas inversiones no puedes esperar que porque llegó Macri empiece a haber inversiones el proceso de inversión tiene sus tiempos bueno te están midiendo por ejemplo en cuanto a lo político el otro día acá en el Hilton en la reunión esta del Foro Económico Mundial ahí tenías un grupo importante de hombres de negocios y muchos van a invertir pero otros te estaban preguntando qué pasaba en la calle por qué había corridas por qué viste todo eso pesa bueno vos lo sabes bien sí todo eso pesa mucho pero pide contarte un poquito el proceso inversor para que la gente entienda en los 90 no llegó en el 91 la inversión eso llega en el 92 93 claro a ver qué es lo que pasa primero entra el inversor de acciones en el caso normal en este proceso fue el primero entró el inversor de acciones y ese entró ahora entró ese entró en 2013 ven entrando desde que se vio que el quindonismo no ganó las elecciones empezó a invertir pero primero entra el inversor de altísimo riesgo el tipo que viene invierte afuera y que más cuando más que estaba ganando estaba vendiendo Argentina para comprarse Brasil sí para que no sea una idea ese primero después ese inversor de riesgo deja lugar al inversor de acciones de más de fondos etcétera fondos internacionales que ya vienen a quedarse por unos años pero se vienen a quedar por unos años pero pueden salir cuando quieran como se ven las cosas jodidas salen después acá en el caso Argentina entró el inversor de bonos cuando se arregló el tema al default es un inversor que mira los rendimientos de los bonos y piensa en el plazo del bono supongo a cinco años y yo me doy por cinco años y voy a ganar tanto etcétera y después viene debería empezar a aparecer que todavía no apareció lo que se llama el inversor de fusiones y exhibiciones es el fondo que viene y se compra una empresa argentina se vende Sancor bueno yo pongo compro el 80% se vende la fábrica de pollos tal la automotriz tal me instalo etcétera bueno ahora fíjate que con el mensaje que algunos no entienden Donald Trump más que espantar está seduciendo inversiones ahora en Estados Unidos explícamelo porque le dio seguridad porque el tipo te dice mira voy al norte te puede gustar o no pero sabés hacia dónde vas Argentina hoy vas al norte mañana al sur pasado A y después B y se da incertidumbre y hay un problema más serio Donald Trump prometió bajar el impuesto a las ganancias sobre las empresas del 35% y lo hizo hizo al 15% ahora están y no se hicieron al 25% ¿está bien? eso es importantísimo si vos ves al mundo hoy el impuesto a las ganancias sobre las corporaciones están hoy en el mundo en el orden entre el 25% y el 30% nosotros todavía estamos pensando que el 35% está bien y estamos cobrando 35% más el no ajuste por inflación del orden del 60% ya tengo ya tengo que ir a la pausa pero no quiero dejar de preguntarte el tema inflación y alta tasa de interés ¿está haciendo bien las cosas de Sturzenegger a subir la tasa cree que puede bajar la inflación y con el dólar ahí a 15 y moneditas? yo creo que hizo dar una señal de que va a atacar el tema de la inflación además es una las últimas oportunidades que tiene vos pensá que ya después si se les empieza a escapar la inflación no tiene chance de hacer nada de las elecciones en general no porque sea del gobierno no porque pertenezca al PRO sino porque en general los bancos centrales tratan de no hacer movimiento de tasas en medio de un proceso electoral para que no se los acuse de estar intercindiendo electoralmente entonces es cierto que la inflación está viniendo un poco más alta a la esperada por lo menos en las cifras oficiales y es por eso que el bancos central decidió subir un poco la tasa el tema es llegar a 17% a fin de año o 17, 20 y algo dudo que eso pase me parece que no porque del otro lado vos tenés una política fiscal que todavía es muy blanda entonces si el gobierno nacional está gastando y provocando inflación y después de otra vez el banco está tratando de frenarla siempre en estas cosas para dominar internacional te mando un abrazo buen fin de semana Fausto gracias un abrazo hasta luego Fausto es potorno un abrazo un abrazo ¡Gracias!